ya ya aquí con los cuates de la campana un saludo a todos los amigos de parte de Cuco Ayala también amigos, amigas, amigas a todos los que nos han sintonizado a través de Facebook, de las redes sociales gracias por darle like por ahí a cualquier publicación que ponemos, de tomar gracias los cuates de la campana Durango para ser más exactos municipio de Santiago aquí con mi hermano Lupe mi gemelo, mi amigo, mi todo eso ay no más compadre ay no más compadre ay no más compadre aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido platicando yo solito tomándome un mezcal recordando aquel cariño que yo quise ser ese niño pero que hoy se me ha perdido y no sé tristeza y hasta debo que muertes sea por esa decepción y yo sufriendo pena en la taberna por sus amores por sus amores y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones sin éxipuse y nosotros con otro hombre Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia por olvidar tan grande amor Pero siento aquel mi pecho, muchas penas, mi tristeza Y hasta temo que mi muerte sea por esa decepción Y yo sufriendo pena en la taberna por sus amores Y ella va olvidando por otro hombre sus decepciones Gracias a todos, los cuates de la campana ¡Si señor! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!